Saludos y bienvenidos. Bienvenidos a Perspectivas Latinas, un servicio comunitario de CAN TV. Yo soy Juan Carlos Hernández. Vemos a los trabajadores inmigrantes con mucha frecuencia, pero poco los escuchamos, aunque sean parte integral de nuestra ciudad. Algo es seguro, la lucha por sus derechos no tiene fin. Hoy nuestros invitados, José Gallardo, Gabriela Benítez y Alejandro Serrano de la Unión Latina de Chicago, hablarán de las alternativas que ofrecen a los trabajadores inmigrantes en su organización. Bienvenidos. Gracias. Bueno, comencemos hablando un poco de ustedes y cómo llegaron a ser parte de esta organización. José, por favor. Sí, pues, más que nada, ser parte de la organización para mí es muy importante, ¿no? Porque yo tenía deseos de superarme, pero no tenía las herramientas que yo necesitaba. Llegando a la organización de la Unión Latina, pues, me encontré con un centro de trabajo que es parte de la organización, en el Centro de Trabajadores de Albany Park, en donde puede uno llegar y esperar mientras es uno contratado por un dueño de casa o un contratista. También, pues, ofrecen muchos, ofrecen muchos servicios, ¿no? Como clases de inglés, mientras está esperando uno trabajo, también talleres de salud y seguridad, algunas clases de computación, lo básico, como buscar uno trabajo por la internet. Ajá. Cosas tan importantes, ¿verdad?, en la actualidad. Y tú, Alejandro, ¿cómo fue que tu vida te condujo a esta organización? Ok, yo casualmente llegué por encontrar un anuncio donde ofrecían talleres de carpintería. Ok, entonces, yo por querer conocer, querer aprender un poco más, después de estar más de un año sin trabajo, llegué casualmente con esa información al centro. Después me dieron la oportunidad de poder buscar trabajo ahí. Sí, sí. Y tú, Gabriela, ¿cómo fue que la vida te trajo a Chicago? ¿Por qué no eres de aquí? No, este, pero desde, soy de, bueno, me acabé de mudar aquí de Tennessee, sí, pero desde Tennessee había escuchado sobre el trabajo de la Unión Latina y todo lo que ellos estaban haciendo por los jornaleros y por las trabajadoras del hogar. Sí. Entonces, al decidir mudar, me dije, qué bonita organización, y aprendí a conocer un poco más de ellos. Y, pues, ahorita estamos aquí con el programa de las trabajadoras del hogar recientemente. Sí, me imagino que ustedes todos han visto y han escuchado y experimentado muchos de los problemas contra los cuales se están trabajando. Y a pesar de no estar, no ser parte de la Unión Latina cuando nació, me imagino que aún ven muchos de esos problemas. ¿Qué es lo que más se escuchan con frecuencia ahí en las oficinas en cuanto a problemas que enfrentan los jornaleros, las trabajadoras de hogares? ¿Qué ven ustedes? Bueno, pues, una de las prioridades, ¿no?, es el robo de salario. Ajá. Que, pues, igual, ¿no?, como tenemos el centro de trabajo, trabajadores de Albany Park, como están las esquinas de las áreas, en diferentes áreas de Chicago, ¿no? Una de las prioridades, pues, es el robo de salario. ¿Y cómo ocurre ese robo de salario? Bueno, pues, un robo de salario ocurre, ¿no?, cuando, pues, no hay un contrato de por medio, ¿no?, de que siempre cuando un jornalero es contratado, pues, es todo verbal. Por ejemplo, si le van a pagar 100 dólares, pues, y no hay un papel que diga, un contrato que diga, pues, te voy a pagar estos 100 dólares, pues, al último termina pagándole lo que el empleador quiere, ¿no? Ajá. Y, pero, algo que creo que, bueno, he escuchado y es cierto, ¿verdad?, todos los trabajadores tienen los mismos derechos, ¿verdad?, sin importar el estatus migratorio. ¿Gaby? Sí, así es. Entonces, todos los trabajadores a nivel federal tienen los mismos derechos sin importar tu estatus migratorio, ¿no? Entonces, si eres víctima de robo de salario, de acoso sexual en el trabajo, o cualquier abuso en el trabajo, todos tenemos el derecho de exigir que se nos regresen nuestros salarios o de que se haga una justicia con la persona que te esté tratando mal en el trabajo. Sí. El mismo caso es como estaba hablando ahorita José Luis, de que el caso de robo de salario es lo que más enfrentamos. Mucho tiene que ver, así como menciona, de que no hay contrato, pero también de que el estilo del trabajo y el lugar donde está el trabajo es muy diferente a otros, ¿verdad? Los jornaleros que consiguen un trabajo los dejan en un lugar y el contratista ya no les quiere pagar. O a las trabajadoras del hogar que viven en, que están trabajando en un área muy aislada, en las casas de una persona, ¿no? Ya sea que estén cuidando niños o que estén limpiando casas o que estén cuidando a adultos. También enfrentan muchos de los mismos abusos y es ahí donde nosotros estamos, pero también donde los trabajadores mismos aprenden a defender sus derechos. ¿Y cómo es que se va aprendiendo a defender los derechos, Alejandro? Pues aprendiendo con las experiencias que cada uno va adquiriendo. O sea, desgraciadamente, muchas veces nos toca así que, o sea, no nos quieren pagar los patrones. Sí, sí, sí. O se desaparecen. Y el apoyo que les brinda la Unión Latina, ¿cómo se une a ese esfuerzo por pelear por los derechos? ¿O cómo has visto tú a unos compañeros o tu experiencia propia? Mi experiencia propia es que nos apoyan dándonos los talleres, capacitándonos. ¿Cómo son los talleres? Cuéntame, o sea, ¿llego a un, me siento y nada más a escuchar o cómo? No, o sea, hacemos prácticas también, o sea, nos dan con las herramientas, practicamos, y nos dan la plática dependiendo del taller de que se vaya a dar, y también nos apoyan con contratos. Entonces, allí escriben contratos. Sí, allí nos dan contratos y nosotros los presentamos al patrón antes de empezar a trabajar para garantizar ese, o sea, que se nos pague. ¿Y esos contratos son en inglés y en español? Son en inglés, normalmente. Normalmente, pero... O sea, si necesita la traducción, ya el coordinador del centro nos ofrece la traducción. Sí. Tengo curiosidad también por los talleres. ¿Qué temas son los que se manejan en esos talleres? Ah, casi es talleres de construcción, o de salud y seguridad. O sea, ¿cómo son los de construcción? Ah, construcción, pues, como, este, sobre corte, sobre madera, como pintura, más, sobre concreto, pues. ¿Cómo hacer todo eso? Sí, sí, cómo hacer todo. Porque algunas personas, creo, entran en este ámbito buscando trabajo, pero no necesariamente con las destrezas, ¿no? Sí, yo, personalmente, yo llegué sin destreza y poco a poco me he ido capacitando, empezando como ayudante con otros compañeros de ahí del mismo centro. Sí, también mencionas otros talleres. Ah, de salud y seguridad. Salud, a ver, ¿cómo es el de salud? Ah, o sea, nos dan... Dicen, no comas esto, no comas lo otro. No, 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 no. ¿Cómo es? O sea, respecto a la seguridad que tenemos que tener nosotros mismos. ¿En el trabajo o en toda la vida? No, sobre el trabajo específicamente, cómo protegernos para no tener accidentes y sobre también nuestros derechos, sobre cómo protegernos. ¿Y de seguridad es lo mismo? De salud y seguridad es muy similar. Sí, salud y seguridad, pues... Ah, son el mismo, un mismo taller. Sí, es el mismo taller, pero se habla ahí más de que si va a hacer un trabajo de construcción, de demolición, pues sabemos que tiene que tener uno el equipo adecuado, tiene que traernos sus botas, su casco, sus guantes para que no se vaya a infectar o se vaya a con un clavo, o se vaya a enterrar un clavo, ¿no? Sí, 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 sí. Y estos talleres en particular, nosotros somos parte de dos redes nacionales, una de la Red Nacional de los Jornaleros y Jornaleras y otra de la Alianza de las Trabajadoras del Hogar. Y bajo la red de jornaleros y jornaleras tenemos estos programas de salud y seguridad que son certificados por OSHA, ¿no? Que es el programa federal sobre salud y seguridad. Entonces, en todos estos programas sales tú con un certificado de OSHA que se puede presentar también al empleador de que ya estás certificado a trabajar en electricidad, ¿verdad? Por un ejemplo. También con las trabajadoras del hogar damos estos entrenamientos particularmente sobre los productos de limpieza, ¿verdad? Sí, sí, sí. Algunos muy peligrosos. Exactamente, ¿no? Entonces, tener cuidado con los productos de limpieza que usas o cómo podemos usar productos de limpieza, como se dice en inglés, verdes, ¿no? O ecológicamente sanos. Sí. Y entonces, estos son algunos de los programas. También otro taller tenemos de negociación, de cómo puedes mejor negociar con el empleador, cuánto te van a pagar o cuánto tú estás negociando el pago. Y tocan en otros temas, por ejemplo, para las mujeres me imagino que enfrentan algunos problemas o cosas que un hombre no va a enfrentar. Sí, entonces, el programa de los trabajadores del hogar es nuevo. Lleva dos años ya. En cambio, el programa de los jornaleros es lo que ha estado continuamente pasando dentro de la organización de la Unión Latina. Entonces, ahorita estamos aprendiendo nosotros. Esto también es una jornada muy bonita. Estamos aprendiendo y los jornaleros y los trabajadores del hogar están compartiendo espacios y aprendiendo uno de otros. También no estamos asumiendo que los jornaleros son todos hombres porque hay jornaleras y no estamos asumiendo de que todos los trabajadores del hogar son mujeres porque también tenemos hombres que son trabajadores del hogar. Entonces, pero también nos estamos capacitando nosotros como organización con nuestros miembros para aprender cosas como la violencia sexual en el lugar de trabajo y cómo saber detectarla y qué se hace cuando está uno en esa situación. También estamos nosotros creciendo en sentido de membresía donde no somos nada más latinos, sino es una membresía multiracial y cómo podemos ir hacia este camino de la justicia racial y cómo estar al lado de nuestros hermanos y hermanas afroamericanas y filipinos o asiáticos. Entonces, eso es algo que también estamos muy contentos de que estamos aprendiendo a tomar esos pasos. Sí, sí. Bueno, cuéntenme más acerca de esa unión que se está haciendo con personas de otros grupos raciales y étnicos porque, bueno, el nombre dice Unión Latina y, bueno, aún así los latinos somos de múltiples razas y etnias. Sin embargo, aquí en Chicago nos toca lidiar con otras otras personas o conocerlas e integrarnos a una otra sociedad. ¿Cómo es que se están formando esos lazos y qué opinan ustedes al respecto? Bueno, creo que estamos aprendiendo también de diferentes culturas y en nuestro centro de trabajadores de Avani Park, pues, allí, pues, llegan personas, como dijo mi compañera Graviela, asiáticos, afroamericanos y, pues, igual, ¿no?, como dice el nombre de la organización, Unión Latina. Sí. Y para nosotros, pues, son bienvenidos, ¿no?, todos. El centro de trabajadores, pues, está abierto a la comunidad. Todas las personas pueden llegar y esperar, ¿no?, esperar trabajo y vienen del sur, vienen del este, del norte, o sea, y estamos en el proceso, ¿no?, también de convivir con las demás culturas, ¿no? Sí. Y, ¿cómo ha sido tu experiencia en esto? Este, bueno, el crecimiento y el extendiendo las manos a otros hermanos y hermanas, Alejandro. Es una experiencia muy, muy buena porque aprendes a cómo tratar otras culturas. Sí. Y, ¿cómo convivir con ellas? Sí. Y parte del crecimiento y los cambios que han surgido dentro de la Unión Latina son proyectos innovadores, ¿no?, buscando apoyar al trabajador, no solo en el trabajo, sino también creando trabajo, ¿verdad? Y aquí tenemos un ejemplo en la mesa, en la mesita, que es el café, ¿verdad? ¿Cómo se, cómo nació Café Chicago y por qué? Bueno, Café Chicago nació de una idea, ¿no?, que se estuvo trabajando durante dos años. ¿Dos años? Dos años, ¿no? Se estuvo como pensando, ¿no?, los pasos que teníamos que seguir para que el proyecto funcionara, ¿no?, y fuera exitoso, ¿no? Pero, pues, no teníamos las herramientas de, porque nosotros somos jornaleros, ¿no?, no somos, no somos cafeteros, ¿no?, pero igual, igual, no. Bueno, cafeteros quizás sí toman café, ¿verdad? Sí, tomados, pero no producíamos. Como dicen, ¿no?, Café Chicago está de esquina a esquina, ¿no?, llevando la energía a los compañeros, ¿no? Pero igual, ¿no?, gracias a la organización, ¿no?, que nos ha dado las herramientas para nosotros poder desarrollarlas, ¿no?, y poder sacar nuestro proyecto adelante. Perdón. Durante esos primeros dos años, cuando se estaba organizando todo esto, ¿qué fue lo que hicieron? ¿Con quién colaboraron? ¿Con quién hablaron? ¿A quién invitaron para buscar ustedes sacar este producto? Bueno, pues, hubo muchas, mucha búsqueda, ¿no?, una de la, como ya había mencionado, ¿no?, la confederación de café, ¿no?, de Madison, Wisconsin, que tuvimos que ir a... ¿Vinieron desde, fueron o vinieron? Tuvimos que viajar hasta allá, ¿no?, para ver todo el proceso, ¿no?, de cómo, desde cómo se empaqueta el café, cómo se tuesta, las temperaturas, ¿no?, entonces, todo el proceso que tienen que hacer. ¿También cómo escogerlo? Sí, cómo escogerlo, ¿no?, cuál es el café, el café que, los diferentes tipos de café que hay, ¿no?, porque, pues, igual, ¿no?, nosotros estábamos verdes todo en este proceso. ¿Verdes como el café? Sí, sí. ¿Cómo? ¿Verdes como el café? ¿Verdes como el café, verdad? Sí, porque así llegan. Así llega. Es otra de las oportunidades que me ha dado la Unión Latina. Sí. Yo soy, bueno, tostador del Café Chicago. Y cuéntame cómo es, ¿tú también fuiste a Madison o...? No, yo tengo como un año apenas con él. Un año apenas. Con la Unión Latina. Y, ¿cómo fue, tú dijiste, tú eres, como dijo él, no eras cafetero. No, no eras cafetero, pero también, o sea, me enseñaron ellos cómo saber tostar. ¿La temperatura y todo? La temperatura, sí, en un entrenamiento ahí. ¿Cómo se tosta el café? ¿Es en una cazuela o cómo? ¿Tienen una máquina? No, es una máquina, una máquina. En otra... Y, a ver, dime cómo es un día cuando tostas tú el café. Tenemos que recoger el café porque vamos a otro, a otra área de Chicago a tostar con otra cooperativa. ¿O con otra cooperativa? Lo digo, otra compañía, pero ahí tenemos que llevar el café. Llegamos como a las siete de la mañana y empezamos a checar que toda la máquina esté bien, ¿verdad? Y simplemente, o sea, empezamos a, o sea, empieza a tostar el café también. Sí, lo tostan ustedes. ¿Y también lo muelen o lo es el...? Sí, se muele y se empaqueta, pero eso es un otro... Y, pero si algunas personas no quieren el café molido también así lo venden. Sí, lo vendemos en Jovini, en molido. Sí. ¿Y de dónde es el café? Porque también es algo interesante, ¿no? ¿De dónde lo traen? Sí, pues, ahorita se está trabajando con café de diferentes cooperativas, ¿no? Una cooperativa que se está trabajando ahorita, pues, es cooperativas de mujeres, ¿no? Cooperativas de mujeres donde las mujeres, pues, hacen todo el proceso, ¿no? Donde, pues, ellas lo siembran, ellas lo... Todas, ¿no? Todo lo piscan, lo hacen todo el proceso, ¿no? Lo secan y todo, ¿no? Sí. ¿De dónde y dónde está esta cooperativa o dónde están ellas? Porque es una nada más o varias? Pues, hay diferentes, ¿no? Hay una cooperativa que estamos trabajando ahorita que es de Colombia. Hay otra que estamos trabajando que es de Nicaragua, ¿no? La FEM, que, pues, son mujeres también que inspiran a uno, ¿no? Como siendo ellas mujeres, pues, también se desenvuelven en... Sí. En estas ramas de lo que es el café. Sí, sí. Y, ¿saben ustedes cuánto tiempo tienen estas cooperativas de Colombia y Nicaragua haciendo este tipo de trabajo? Pues, sí, ¿no? Y ya tienen mucho tiempo. Ya tienen ya como unos seis a siete años, creo que hasta más, ¿no? ¿Y por qué te... ¿Por qué los... Las inspiran... Bueno, los inspiran ellas a ustedes? O sea, ¿qué es lo que te motiva de lo que ves en ellas? Bueno, pues, lo que nos inspira a uno es de que, pues, el trabajo del campo es muy difícil, ¿no? Imaginándose para un jornalero el trabajo del campo como es y una mujer, ¿no? Que también tiene que hacer doble el trabajo, ¿no? El trabajo de la casa... Sí. ...y el trabajo del campo. Sí, 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 muy de acuerdo. Y, ¿cómo se ha recibido este café aquí en Chicago, Alejandro? ¿Qué han dicho los negocios que les compran el café o las personas que les compran el café? Pues, les ha gustado el café. Sí. Ha sido bien recibido. Poco a poco va creciendo nuestra cooperativa. ¿Y cómo la hacen crecer? ¿Cómo ha sido ese proceso? Promocionándola cada semana. ¿Cómo la promocionan? Están visitando las diferentes tiendas de la ciudad. O sea, ¿van ustedes? Sí. O sea, no nosotros, pero otras personas van. Parte también de la cooperativa. Parte también de la cooperativa van a ofrecernos, a promocionar nuestro... Haciendo también presentaciones de café. Presentaciones de café. En las tiendas. Vendemos en los... Los tianguis, ¿qué se llaman? En... En iglesias. En diferentes eventos, en las iglesias, ahí estamos, ¿no? Y creo que les gusta el café, ¿no? Por la misión que tienen, ¿no? Sí, 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 sí. Y aparte, es buen café. Si no, pues, diría la gente, pues... Sí, ya no lo tomara. Y, Gabriela, ¿hay proyectos similares a esta cooperativa que se está pensando hacer dentro de la Unión Latina? Sí, y no, y como estaba mencionando el compañero José Luis, dos años tomaron en esta idea de cómo empezar una cooperativa de café y cuál es el proceso. Y todavía está en proceso de crecimiento, ¿verdad? Ajá. Todavía es un bebé, un proyecto de bebé, pero está creciendo... ¿Está caminando el bebé o a un... Ya, va gateando un poquito. Exacto. Entonces, ahorita lo que estamos haciendo es de... Nos está inspirando tanto este bebé que está gateando. Sí. De que también con las trabajadores del hogar estamos tratando de ver cómo podemos incorporar una cooperativa de trabajadores del hogar, particularmente de limpieza. Entonces, ahorita estamos en la etapa de informarnos un poquito más de cómo podrían funcionar estas cooperativas a través de nuestras organizaciones hermanas en otros estados y cómo lo están haciendo ellos. Y aprender de eso y también ver cómo lo podemos incorporar en lo que ya es el centro de trabajadores de Albany Park con los jornaleros. Entonces, ahorita eso es algo de lo que estamos muy, muy contentos de a ver de qué va a pasar, de cuándo va a nacer el bebé. Pero... Pero... Ojalá pronto. Ojalá pronto. Pero por el momento ahorita estamos invitando a todas las trabajadores del hogar a que se unan a la Unión Latina, particularmente para defender sus derechos como trabajadores del hogar, ¿no? Ahorita tenemos una gran campaña donde el próximo año vamos a introducir un pedazo de legislación en la casa de representantes de Illinois y también en el Senado, que se llama la Carta de Derechos de los Trabajadores del Hogar. Y esto es algo que ha pasado exitosamente en otros estados como en California, en Hawái y en Nueva York. Y ahora queremos que Illinois sea el próximo, ¿no? Y esta Carta de Derechos lo que en sí provee son los derechos más básicos laborales para una trabajadora del hogar. Porque por el momento las trabajadoras del hogar son excluidas de ser pagadas un salario mínimo, de tener días libres, de ser pagadas por todas las horas que trabajan, de poder tener tiempos de descanso o breaks. Y eso es lo que estamos pidiendo con esta Carta de Derechos. Y también incluye el ser protegidas sobre el abuso sexual. Lo cual me imagino es algo callado, pero que pasa con mucha protección. Claro, claro. Entonces, cuando nosotros vamos a nuestros trabajos a diario, hasta no pensamos en que muchas personas llegan a esos trabajos y no tienen estas protecciones. Y que no se sienten seguras o seguros, ¿verdad? Entonces, con esta campaña de la Carta de Derechos estamos esperando que pueda pasar y que Illinois sea el próximo estado que pueda tener una Carta de Derechos y que defienda a sus trabajadores del hogar, que son las que hacen todo el trabajo posible, ¿verdad? Sí. Y pues sí, entonces estamos viendo que con esta cooperativa también sea algo y estamos muy contentos de poder trabajar con las trabajadoras del hogar junto con los jornaleros en lo que es defender nuestros derechos. Qué bien, qué bien. Entonces, hay mucho en este próximo año que ojalá se llegue a hacer. Bueno, se nos está yendo el tiempo. Sin embargo, les quiero preguntar, y me lo digan brevemente, su visión para la Unión Latina de Chicago en los próximos cinco años. José. Bueno, para mí, pues, seguir trabajando fuerte y sacar nuestro proyecto de café también adelante. Que pronto sea un adolescente. Y ya, ¿no? Que poder tener nuestra propia cafetería y nuestro propio espacio, ¿no? Sí. Bueno, muy buena suerte con eso. Alejandro. Yo pienso que, bueno, ojalá y este podamos seguir uniéndonos y crea... Junto con las trabajadoras y seguir creciendo. Muy bien. Gabriela. También igual que Illinois vaya a ser el próximo estado que tenga la Carta de Derechos que los jornaleros y las trabajadoras del hogar continúen trabajando y que sigamos en la lucha. Muy bien. Bueno, a los tres, muchísimas gracias por venir a compartir todo esto con nosotros. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes por invitarme. Perspectivas Latinas es un servicio comunitario de CAN-TV. Si su organización sin fines de lucro le gustaría trabajar con nosotros, favor de llamar al 312-738-1400 y pregunte por Nonprofit Services. Sintonice Perspectivas Latinas todos los jueves a las ocho y media de la noche en el canal 21 de CAN-TV 21. Yo soy Juan Carlos Hernández. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.